Música Sean todos muy bienvenidos a este nuevo encuentro de artes el programa que te va a ayudar a desarrollar tu creatividad por ejemplo te cuento que en el espacio de Eterna va a estar Rosana Ovejero trabajando con pintura sobre tela un diseño super fácil que lo podes hacer seguramente por otra parte va a estar también Ale Márquez desde su taller con la ganadora del concurso de Vitrofusión es una ganadora que vino desde Córdoba y se llama Vanina Mediot y ahora que te parece si vamos a ver en el espacio de Eureka a Guillermo Jara que nos va a presentar cómo se usan los acrílicos Hola, ¿cómo están? Estamos acá en mi taller en la ciudad de Esperanza en este caso les traje otra propuesta así como habíamos trabajado anteriormente con tonos bien cálidos ahora vamos a trabajar con azules vamos a trabajar con los acrílicos extra finos de alta viscosidad de la línea profesional de Eureka son acrílicos fabulosos que tienen la consistencia ideal y el tiempo de secado óptimo para poder trabajar este tipo de técnicas les voy a enseñar algunos consejitos como para poder integrar un poquito más fácil los colores y bueno, los invito a que veamos la técnica en este caso lo que vamos a trabajar en un primer momento es el fondo nuevamente del cuadro lo que yo hice en este caso es trabajar principalmente con color blanco antiguo azul ultramar y unos toquecitos de color piel para las zonas donde yo necesitaba que sea más cálida la nubosidad obviamente necesitaba generar esa sensación de calor en el sol es por eso que aporté un poquito de esos colores más bien naranjas diluidos del color piel que la verdad me funcionaron, me gustó como quedó lo que vamos a hacer después es una vez que tengamos el cielo podemos empezar a trabajar con empastes con la espátula el tema de las montañas que están en la distancia para esas montañas yo lo que hice fue mezclar los colores que voy a seguir usando en el resto de la obra volví a trabajar con el azul ultramar volví a trabajar con el blanco antiguo volví a trabajar con el blanco perdón, con el color piel y ahora lo que agregué en este caso para apagar un poquitito la mezcla y que no me quede tan llamativa lo que hice fue agregar solamente unos toquecitos de gris de paint pero más allá de que yo pueda lograr el trabajo de textura y lograr esa sensación de que la montaña está nevada yo lo que necesitaba en cierto punto era lograr ese efecto de neblina ese efecto de neblina obviamente cuando uno trabaja con espátula se puede llegar a complicar un poquito entonces así como se podría haber trabajado directamente con pincel seco y poder directamente difuminar y generar esa atmósfera en este caso quise probar y me dio muy buen resultado trabajar con el gel retardador de secado yo lo único que hice fue agregar solamente unas gotitas en mi bandeja y a partir de un pincel de cerdas duras lo que hice fue generar una mezcla muy diluida esperemos que se llegue a ver una mezcla muy muy diluida de blanco antiguo y azul ultramar fíjense lo que hago es generar ese tono lila obviamente lo que yo voy a hacer es trabajar con el gel para hacer que se vuelva transparente eso me va a permitir dar esa especie de baño que va a recibir toda la textura más allá de que la textura ya está plasmada en la obra yo al aprovechar la transparencia del gel retardador lo que voy a hacer va a ser justamente comenzar a suavizar límites a generar esa sensación de atmósfera que incluso la puedo trabajar sobre el cielo para generar esas uniones y esas transiciones suaves ahora lo que les voy a mostrar es como trabajar el glaciar que justamente lo que necesito es todo lo contrario necesito que haya impacto lumínico es decir, no tiene que haber nada de suavidad yo necesito que haya cortes muy muy marcados entre lo que es la luz y la sombra pero, por otro lado lo que yo necesito también es generar esa sensación de transparencia del vidrio perdón, del hielo en ese caso lo que vamos a hacer es intentar fundir un poquito más la luminosidad con el tono de sombra en una primera instancia lo que voy a hacer es trabajar en este caso solamente con dos herramientas una espátula más bien pequeña de punta redondeada y voy a trabajar con un pincel de goma lo primero que hago es embeber el pincel en el acrílico yo lo que voy a hacer es justamente tomé este que es más bien redondeado que recuerda en forma a lo que sería un pincel de acuarela y lo que hago es rodearlo por completo de acrílico y generar toda una capa más bien homogénea a partir de esa capa homogénea yo lo que voy a hacer es elegir una zona donde yo considere que la luz incide directamente y yo veo un perfil con brillo del hielo y lo que voy a hacer es justamente en una primera instancia marcar la primer mancha y a partir de ahí lo que voy a hacer es siempre girando hacia el mismo lado voy a subir y voy a bajar lo que yo consigo con esto es justamente generar ese perfil ¿si? en el caso de trabajar con espátula yo tranquilamente lo puedo hacer también lo que hago es tomar el blanco antiguo en este caso y trabajar directamente asegurándome el contorno que yo quiero ¿si? con un poquito más de carga fíjense obviamente este no es el efecto final que yo quiero yo no quiero un perfil ancho yo podría trabajarlo lógicamente con la espátula más de filo ¿si? para generar esa sensación de línea delgada esa es otra opción pero lo que a mí me interesaba era a partir de esta mancha gruesa justamente generar esa sensación de transparencia y para eso lo que hago es ayudándome del pincel de goma tomo el azul talo que en este caso es el azul que predomina en el glaciar lo que voy a hacer es a partir del azul talo y el blanco antiguo generar mezclas intermedias ¿si? voy a hacer una mezcla más bien cálida al tener el blanco antiguo ese matiz justamente color crema por decirlo de alguna forma mi color azul talo se empieza a volver cada vez más cálido ¿si? y voy a generar esos celestes que a mí me interesa que se observen en la obra fíjense incluso al combinarse el matiz verdoso o aturquesado del azul talo con el blanco antiguo llego a generar esos matices más bien celestes pero a la vez muy muy cálidos que rozan lo verdoso ¿si? entonces ¿qué voy a hacer a partir de ahí? voy a empezar a aplicar sobre las manchas que yo generé con el blanco antiguo voy a ir aplicando estos celestes en la medida en la que yo me voy adentrando es decir me voy alejando del brillo y voy yendo hacia las zonas de sombra voy a necesitar lógicamente que mi color sea más oscuro lo que me permite el pincel de goma por su superficie redondeada es justamente seguir trabajando estos tonos fíjense que yo es como que los moldeo los amaso a los colores y voy a conseguir todos esos degradés que a mí me interesa en este caso lógicamente fíjense que yo consigo a partir de ese borde blanquecino que tenía en un inicio lograr esos degradés en caso de que sea necesario puedo volver a reforzar la luminosidad y para eso lo único que tengo que hacer es volver a cargar con el blanco antiguo lo que hago después fíjense si yo lo trabajo de punta puedo llegar a generar algunos cortes más definidos y en definitiva lo que voy a ir consiguiendo es integrar todos los tonos que a mí me interese en el caso de necesitar algunas zonas que tengan mayor intensidad de sombra lo que puedo hacer es recurrir al azul ultramar que obviamente fíjense por tener sus matices violáceos a mí me va a generar una sensación más sombría y más fría que justamente es la que se relaciona a partir de la calidez del sol entonces si yo tomo el azul ultramar y lo aplico también sobre el azul talo puro voy a acentuar aún más esa sensación de sombra en el caso de generar de necesitar generar mayor intensidad aún en las sombras tengo la posibilidad de recurrir al gris de paint que ya es un color que está muy muy cercano al negro más allá de sus matices azulados que también me va a ayudar para generar esos cortes característicos que se observan en los glaciares así que bueno espero que les haya gustado los invito a que prueben la técnica es muy simple y es solamente trabajar con dos herramientas así que hay que animarse les mando un saludo grande a todos Eureka desde 1925 calidad única tradición y vanguardia en el mundo del arte Ergus fábrica de artículos en fibro fácil cortes láser sellos decorativos y esténciles alta calidad de terminación diseños innovadores y la incorporación constante de artículos para que lo artesanal sea tu trabajo ventas por mayor y menor para compras mayoristas escribinos a carpinteriaergus arroba gmail punto com y te enviamos la planilla de pedidos para compras por menor buscanos en facebook Ergus fibro fácil y conoce los más de 2000 artículos y chatea online con nosotros Ergus especialistas en diseño y terminación en MDF y ahora vamos a ver a Ale Márquez desde su taller con Vanina Mediot bueno hola que tal a todos acá llegamos al final del concurso y está la ganadora Vanina Mediot que vino de Córdoba y bueno Vanina hola que tal muchas gracias por haber participado y bueno te invito a que muestres tu técnica de esgrafiado bueno antes que nada quiero explicarles sobre el proyecto que se basa sobre John Lennon en la cual involucre a su esposa Shokono mediante la simbología japonesa como se puede apreciar y mandalas bueno para comenzar lo primero que hice fue el primer vidrio que va apoyado en la base hice una serie de líneas indefinidas sin dirección alguna en la cual esmalte de forma de diversos colores como verán usé el naranja el verde petróleo y el azul como ven acá en las muestras bueno lo esmalte lo mezclé con con esmalte con agua destilada porque yo donde yo vivo hay mucho sarro entonces yo uso agua destilada obviamente que previamente limpié bien los vidrios le pasé alcohol obviamente hice la prueba del agua que se pone a 45 grados el vidrio hice la prueba de la gotita si la gota cae con un gotero pones una gota si la gota cae derechito es el derecho del vidrio si la gota cae zigzadeando el revés la parte del estaño que nos sirve porque después puede traer dificultades en la hora del horneado bueno eso sería se deja seca eso sería el primer paso del proyecto después pasamos a la parte bueno ¿por qué hice de diferentes sectores? para que una vez que se haga la parte de la técnica desgrafiado se note en diferentes sectores los diversos colores ahora pasamos a la parte del desgrafiado que es la parte ganadora del concurso y una de las premisas requeridas del concurso que utilice dos stencils este es un stencil casero porque yo reciclo todo bueno que me gustó porque me pareció novedoso y parece un mandala y este es un stencil común que se compra en cualquier artística que tiene diseños orientales haciendo alusión a la mujer de John Lennon Yocono en la cual acá se distingue y este es el mandala que se ve ahí bueno antes que le enseñe la técnica del desgrafiado le quiero comentar una cosita que me parece interesante el proyecto tiene como un toque plástico artístico porque yo a los pigmentos acá los preparé normal con agua destilada y acá lo preparé un poco acuoso ¿para qué? para crear un toque un poquito más artístico más transparente más traslúcido ¿qué quiero decir con eso? para hacerlo más cálido para quitarle ese toque tan frío del propio desgrafiado lo que nos tiene acostumbrado el tradicional la tradicional técnica desgrafiado se apoya suavemente como acá yo acá lo hice afuera esto lo empecé afuera esto lo empecé un poquito más adentro yo a mí me gustó jugar y lo empecé afuera así empecé afuera así para tener desgrafiado necesitas una herramienta que tenga una punta filosa en la cual puedas extraer el polvo el pigmento del cristal no hace falta comprar una artística una herramienta especial para el agrafiado en cual en todas las casas uno tiene un una 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 birome que no escriba más un una herramienta que pueda sacar la no sé si la cámara puede enfocar acá se extrae así primero marcamos los bordes nos aseguramos que queden prolijos los bordes cambiamos si queremos las herramientas después vamos sacando todo así lo levantamos soplamos si queremos y nos animamos lo podemos corregir y un tip que yo tengo que yo hago personalmente es agarramos un hisopito lo descargamos en la serviceta para no ensastrar arruinar el proyecto lo pasamos muy suavemente y así extraemos y limpiamos todo para que quede bien translúcido y transparente y así se pueda después ver bien todo lo que es el color aparecer bien el color de abajo no sé si se entiende lo que digo bueno y así después agarro este el esgracido de abajo yo quiero que después el vidrio que yo voy a poner encima que es el serigrafiado que es la técnica que yo hice de serigrafía previamente si yo quiero que lo tape arriba y que quede ese efecto tipo abstracto y que lo tape lo que yo quiero que se note es el esgraciado de los símbolos japones de símbolos japones entonces yo agarro voy a hacer este un poquito y empiezo a raspar es fácil es apoyar un esténcil empezas a raspar con cuidado suavemente se retira con cuidado bueno eso con mucho cuidado y con el hisopito bien descargado se va limpiando y así lo vas limpiando todo con el hisopito bueno eso sería la técnica del esgraciado bueno y después se pone encima esto se pone encima de este y encima de los tres se pone este así y yo le puse una serie de mostacillas de vidrio tienen que ser de vidrio sí o sí las puse siguiendo la composición toda del esgraciado del mandala por ejemplo siguiendo toda la composición del mandala así le da una terminación plástica quedaría así como este las mostacillas chicas y las mostacillas medianas quedaría así como se muestra acá eso lo hago ya en mi taller bueno yo quiero agradecer este cálido espacio que me dio Artes muchas gracias por la invitación y por supuesto un beso grande a Alejandra Márquez por hacerme participar en este bello concurso y bueno y a los artistas que me han votado y bueno muchísimas gracias bueno yo quiero agradecer a Rosana Ruiz a Eduardo Naveira que fueron parte del jurado bueno a todas las chicas y chicos que han concursado y después vamos a dejar todo el tema de la horneada que hizo Vanina todos los detalles para los que quieran saber un poco más del trabajo terminado y va a 815 grados la temperatura máxima 815 grados las curvas las dejo a la producción para que si quieren pasarlo no pasan y bueno cualquier cosa dejo también bueno mi taseo se llama Alma en vitro bueno enseño estas técnicas y muchas más bueno gracias Vaní no por favor gracias gracias espacio de Eterna y estoy junto a Rosana Ovejero ¿cómo andas? bien Ro ¿todo bien? ¿tocallas? grupo de Ro grupo de Ro ¿cómo andas? bien muy bien muy bien vamos a trabajar una cosa impresionante muy pero muy lindo pintura sobre tela pintura sobre tela muy poco hemos hecho así que vamos a apuntar un poquito a este trabajo para que tengan la posibilidad de realizar alguna prenda o algo que se les ocurra que lindo bueno bueno te vemos trabajar gracias dale hola muchísimas gracias por estar como les contamos recién con Ro vamos a trabajar con pinturas sobre tela la idea es hacer el trabajo que ustedes tienen en el maniquí es un vestido que está totalmente trabajado con pintura de tela la pintura de tela es un producto al agua tiene una carta de más de 75 colores los cuales se pueden mezclar entre sí una de las particularidades de la pintura de tela es que esta pintura de tela eterna no necesita curado con calor de plancha pasadas 72 horas esta pintura sobre la tela que en este caso es algodón va a curar sin necesidad de recibir calor voy a empezar a trabajar les cuento tengo la prenda que es un vestido negro tengo preparado un soporte el soporte es rígido es una pieza de fibro fácil la cual la protegí con un papel absorbente para que justamente si hay exceso de pintura que va a ser mínimo lo absorba el papel igualmente se puede trabajar sobre la pieza de madera directamente tengo una pieza de una esponja tengo color de pintura de tela blanco de titanio coral celeste bahía con estos tres colores me maneje tomo la pieza de la esponja la impregno en la pintura de tela lo voy trabajando sobre la bandeja y voy directamente a la pieza fíjense estampo levanto vuelvo a cargar es todo el diseño totalmente irregular no tienen por qué seguir una línea la idea es que el motivo sea libre que ustedes vean la facilidad de trabajar el trabajo que es la propuesta y que no tengan problemas yo voy a ir planteando diferentes sectores para que ustedes vean cómo se realiza este estampado una vez que tengo más o menos bocetado el soporte que es la base la parte blanca voy a empezar a trabajar con el celeste bahía y el color coral para ello tomo un pincel lengua de gato de fibra sintética el cual humedezco para empezar a trabajar y voy a cargar con pintura coral vamos a hacer trazos muy sueltos uno al ladito del otro uno al ladito del otro completando el espacio libre que me ha quedado elijo otro sector que no se superpongan los colores la idea es que se pueda aplicar diferentes tonos en este caso estoy usando dos y seguir trabajando fíjense que esto es muy fácil rápido la pintura tiene un alto poder cubritivo es una pintura al agua y que seca su curado final es a las 72 horas seca rápido seca en una hora quizás esto ya está seco y el curado final es a las 72 horas las voy a pasar al siguiente color que en este caso es el celeste bahía aplico en forma natural doy la pincelada que el trazo sea suelto libre no tiene por qué ser estructurado la idea es que sea un diseño totalmente libre sencillo se pueden crear diferentes formas en la propuesta es así muy muy recta porque justamente la idea es que se anime no hay impedimento para no hacerlo una vez que tengo este paso lo que voy a hacer es aplicar si es necesario porque el fondo es negro y hay colores que quizás son más como que chupan más como ser el coral espero un ratito y le aplico una segunda mano para ir completando el diseño que trabajo con dimensionales en este caso tengo el dimensional calipso y anaranjado con estos dimensionales voy a trabajar para ir cerrando la pieza sobre este debajo del coral voy a aplicar el dimensional naranja fíjense en que son trazos sueltos si yo veo que es necesario repetir el color en otro sector lo voy agregando voy a aplicar aquí turquesa vamos a probar siempre antes de empezar muy suavemente muy suelto la idea es que se animen a trabajar y esto tiene que dejar secar en este caso yo voy a empezar rojo fíjate absorbe bastante la pintura entonces yo lo que voy a hacer aplicar una segunda mano sobre la misma pincelada para intensificar en este caso el color coral fíjate una superficie tan oscura claro fíjate que el celeste está igual el coral es el que necesita necesita una repetición después esto se deja secar y está y está en 72 horas totalmente curado listo para usar no hay que planchar no hay que planchar no es necesario esto cura solamente pasadas las 72 horas ahora no hay excusa para no hacerlo en casa es muy fácil el diseño es también es libre y es buenísimo la idea es en una prenda en este caso es un vestido uno puede tener una remera o lo que se les ocurra cambiarle la cara genial así es eterna es así aprobar a ustedes en casa gracias Ro gracias a vos nos vemos la próxima nos vemos seguimos con más arte y ya llegamos al final del programa pero antes le vamos a mandar un beso muy grande a nuestra compañera Gabriela Galano que está disfrutando de unas merecidas vacaciones así que besos para vos Gaby y que disfrutes y ustedes no se pierdan la próxima semana que tenemos mucho más arte para seguir compartiendo nos vemos chao chau